Petróleos Mexicanos ha detectado 984 casos positivos de COVID-19, de los cuales han fallecido 128 personas hasta el momento. En un comunicado sobre la salud de trabajadores y derechohabientes, la compañía indicó que ha observado 4.955 casos sospechosos y ha realizado 1.771 pruebas de diagnóstico, con las cuales se han logrado descartar 787 casos. De los 984 casos positivos, 389 fueron dados de alta, 280 continúan en aislamiento domiciliario, 156 en hospitalización en un pabellón aislado y 31 en terapia intensiva. Precisó que en este corte se han registrado 128 defunciones, de las cuales 48 ocurrieron en jubilados, 35 en familiares, 40 trabajadores y dos externos.